15,68 dólares diarios se deben ganar en Venezuela para pagar la canasta básica alimentaria de una familia de cinco personas. Así lo informó el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros, Sendas FBM, la cual indicó que la canasta se ubicó en el mes de julio en 470,44 dólares, cuando el salario mínimo en el país suramericano es de 126 bolívares, es decir, unos 20 dólares. Agregó el Centro que en julio fueron necesarios unos 21,20 salarios mínimos para adquirir una canasta alimentaria de 60 productos. Lo que más subió fueron las raíces y tubérculos, con un alza del 14,8%, seguido de la salsa y la mayonesa con un aumento del 13,9, mientras las grasas y aceites se incrementaron en 9,2. Cabe recordar que el precio del dólar oficial llegó el pasado 18 de agosto a los 6,9 bolívares, rompiendo la tendencia de los últimos tres meses en los que exiló entre 5 y 6 bolívares.